Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre, un abrazo para todos y en especial para ti, amigo. Venga, vamos a ver si rápidamente es usted capaz de hacerme la radiografía. En su opinión, ¿qué pasó ayer en el Congreso? Pues, desde mi humilde opinión, Javier, se cometió una ilegalidad y se aprobó un decreto, el relativo a la reforma laboral, de manera delictiva. Como bien ha dicho usted, don Javier, pues lo de menos es si hubo un error telemático o si hubo un error no telemático. Eso no importa. Lo realmente importante es que se vulneraron, en particular, el artículo 82 del reglamento del Congreso, que regula el procedimiento de la votación. También se vulneró el artículo 23 de la Constitución Española, que, pues, evidentemente, se vulneró los derechos políticos de este señor, ahora lo comentaré, del diputado que, según el PSOE, se equivocó. Y también una resolución que la equiparó el Tribunal Constitucional en cuestión de validez, en cuestión de legalidad, al mismo reglamento del Congreso. Esta resolución del 21 de mayo del 2012, pues, que es la clave de todo, regula lo siguiente, don Javier. Cuando un diputado, pues, se equivoca, o entre comillas, en este caso, pero se equivoca, o vota de manera no acertada, o no afortunada, de manera telemática, tiene derecho a emitir su voto de manera presencial. De la siguiente manera, la presidenta del Congreso, cuando este diputado solicita, en este caso se solicitó así, en el día de ayer, solicita que quiera emitir su voto de manera presencial, la presidenta del Congreso, en virtud de esta resolución, del reglamento del Congreso, tiene la obligación de reunir a la mesa del Congreso, y esta mesa del Congreso tiene que decidir si este diputado puede emitir su voto de manera presencial o no. Se supone que deben emitir favorablemente, es decir, pues, en base a un voto presencial del diputado en cuestión. Pero, en cualquier caso, debe reunir a la mesa. Eso no se hizo ayer. Se prohibió a este diputado emitir su voto de manera presencial. Por tanto, se incumplió el reglamento, se incumplió esta resolución, y también se vulneraron sus derechos en función del artículo 23 de la Constitución Española, como he dicho antes. Por tanto, se sacó el decreto de la reforma laboral de manera ilegal. Oye, y no solo eso, don Lucio, también sabemos, y ha quedado constancia, de que Meritxell Batet mintió, puesto que ella, al ser interpelada por el Partido Popular, dijo que la mesa del Congreso sí se había reunido y había desechado la posibilidad de que se corrigiese el sentido del voto. Pero luego quedó constancia de que, efectivamente, esa mesa no había sido consultada al respecto. Con lo cual, la mentira sí fue evidente, ¿no? Exactamente. Y está claro que, presuntamente, pues, ha incurrido en un delito de prevaricación. La oposición tendría que ponerse manos en este asunto, lo tendría que dirimir en sede judicial y, por supuesto, pues, tendría que poner, primero, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque se han vulnerado los derechos políticos de un diputado del Partido Popular. Y, después, si se cerciora, si se determina que hubo prevaricación, pues, por la vía penal habría que acudir al Tribunal Supremo, porque no olvidemos que la presidenta del Congreso está aforada. Y este es el recorrido judicial que se debe, pues, seguir si la oposición lo estima conveniente. Pero es que, presuntamente, la presidenta del Congreso ha cometido un delito claro, un claro de prevaricación. Bien. En base a todos los artículos que hemos, pues, aludido anteriormente. Pues eso es lo que queríamos que nos contase. Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de aquí. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y a todo el equipo de su programa. Y, por supuesto, a los televidentes y a los asistentes compañeros en la tarde de hoy. Un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente. Bueno, vamos a ver. Señor Bermejo, usted descarta totalmente la posibilidad de un error informático. Sí, y lo vamos a explicar aquí por qué. Vamos a ver, en el año 2011 se aprobó en el reglamento que los diputados...